Buenas, la receta que vamos a preparar hoy es una yema, que se llama no, una crema de yema que vamos a utilizar en, es una receta básica para utilizar en muchas preparaciones, pasteles que vamos a hacer, decoraciones, entonces esta ya veréis que de aquí a unos días publicaré una receta de un pastel en la que la usaremos, para hacerla vamos a necesitar 2 huevos, 140 gramos de azúcar, 10 gramos de harina tipo maicena y después 60 mililitros de agua. En primer lugar empezaremos batiendo los huevos y una vez que ya los tenemos batidos lo que hacemos será colarlo con un colador para quitarle lo que son las gallarduras y así de esta forma que no nos quede, cuando se cueza nos podían quedar puntos blancos que no nos interesa. Una vez que ya lo tenemos completamente colado le añadiremos el agua y lo mezclaremos bien. Añadimos la mezcla del huevo y el agua en un cazo y seguidamente le añadimos el azúcar y la maicena. mezclamos bien. Tiene que quedar bien disuelto. Ya hemos mezclado bien todos los ingredientes y ahora lo dejaremos al fuego hasta que se espese pero sobre todo tenemos que irlo removiendo. Tenemos que seguir removiendo hasta que empiece a cuajar. Como podéis comprobar cada vez está más espesa pero nos interesa que nos quede un poquito más. cada vez está más espesa ya incluso cuando pasamos la cuchara se puede ver el fondo del cazo. Así que tenemos que esperar un poquito más y ya casi lo tendremos. Ya cada vez está más espesa así que ya la sacaremos del fuego. Una vez que la hemos sacado del fuego lo que debemos hacer es precipitarla sobre un mármol. Algo que esté frío porque nos interesa que se nos precipite rápidamente para que no coja un color verdoso y nos quede amarillita como nos interesa. Entonces la verteremos sobre un papel de estos de horno para no hacerlo directamente sobre el mármol y con una espátula lo vamos a ir removiendo para que se enfríe. Bueno, a medida que se nos va enfriando pues ya lo vamos a ir recogiendo todo hacia el centro y de ahí lo pondremos en un bol. Y aquí tenemos ya nuestra yema acabada. Ahora está lista para usar en cualquier preparación que lo necesitamos. En nuestro caso por ejemplo será que en unos días os publicaré un pastel que llevará yema quemada por encima. Pero si no pues en cualquier otra. Espero que os haya gustado la receta. Como podéis ver es muy fácil de hacer, no tiene casi complicación. Si os ha gustado sobre todo dadle me gusta que se agradece y nos vemos en la siguiente receta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!